Cada año, a los capitalinos les llueve sobremojado. Una queja constante de la población es que faltan coladeras y alcantarillas, y así lo padecieron algunos en esta incipiente temporada de lluvias. Hacen falta coladeras, drenaje, porque todo se tapó, todo se inundó, muy feo. Están tapadas. Sí, todo se inundó y es pura agua puerca. No, pues tuvo terrible la lluvia, muy fuerte. Más que nada de este lado se inunda mucho. Sí necesitamos coladeras, y aparte que vinieron a hacer la limpieza de las coladeras. En la avenida Niños Héroes de la Colonia Doctores, hay dos coladeras por cuadra. Pero, ¿cuántas alcantarillas debe haber por cuadra? Ingenieros hidráulicos explican que el número de coladeras y su ubicación depende de si el terreno es plano, inclinado, número de habitantes en la zona, incluso de si hay áreas verdes. Pero en promedio, se necesitan dos centrales y dos laterales. Estas alcantarillas tienen la finalidad de ir cortando el escurrimiento en la vialidad y que no se formen esos arroyos, esas albercas que vemos de repente en las calles. De repente vemos unas rejillas transversales en las vialidades, y esas son para captar un mayor volumen en el escurrimiento de la vialidad. Pero abrir y poner más alcantarillas no necesariamente la solución, consideran los especialistas. El problema es que todo el sistema de drenaje y alcantarillado está cerca de caducar, en una ciudad que creció de forma desordenada. No tenemos una planeación urbana, no tenemos un ordenamiento territorial. Puralmente no se tiene un drenaje eficiente y suficiente para poder desalojar todos los escurrimientos que se generan por las lluvias. De repente se vino un boom inmobiliario, un boom de migración. La infraestructura hidráulica para desalojar todos estos excesos de lluvia han sido insuficientes derivado de la planeación. Sin un rediseño y renovación de coladeras y drenajes de aquí a los próximos 50 años, considerando un nuevo factor como es el cambio climático, el Valle de México está destinado a padecer inundaciones. Así, las coladeras de deprimidos y puntos clave de vías primarias, donde pasa el transporte público, seguirán sin darse abasto. Las tuberías de diámetro limitado de las alcantarillas, repletas de basura, entorpecen el desagüe. Sí, es caótica más cuando vengo con mi niña, las inundaciones, que ya no hay forma de llegar, que nuestra cultura de no tirar la basura donde debe de ser nos afecta mucho, porque coladeras tapadas, zanjas por todos lados. Esta es la realidad. Rejillas tapadas, bloqueadas por basura, coladeras amarradas con candados, e incluso tapadas con piedras que colapsan ante lluvia, que cada vez son de mayor intensidad. Con información de Guadalupe Flores, Noticias NMAS.